Ah, ya cayó el primero Ahí está, lejecitos de recoger Pero vamos a darle Vamos a por él Buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé Bienvenidos a un episodio más, un episodio nuevo Y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué teléfono usar para trabajar como chofer de aplicación Bueno, para trabajar en este ámbito es importante saber que existen demasiadas opciones En realidad, antes de elegir un teléfono Debes saber que las marcas no deberían ser un factor determinante Pero pueden ayudar para irnos guiando de algunas características que poseen esas marcas Ya que algunas son conocidas más por quizás su resistencia en la construcción de sus teléfonos He sabido, por ejemplo, que teléfonos como de la marca Xiaomi son resistentes Y hasta por lo menos el año pasado más económicos Esto sin contar ni tomar claro las características internas del dispositivo Esto solo por la resistencia Y ahorita les pudiera contar una anécdota de por qué Considero que Xiaomi es de las buenas marcas Y si vale o valía el precio hasta hace un año Porque, repito, los precios cambian y bueno Además vale la pena dejar en claro Que desde este momento que un teléfono para trabajar como chofer de aplicación Rondará en un precio entre los teléfonos de media gama o más Y qué es un precio de un teléfono de media gama o más Pues vendría siendo más o menos 4.500 pesos mexicanos o más Por lo tanto, y en concreto Debes tomar en cuenta las siguientes características Número uno, el procesador Para los que no saben mucho de qué es este componente Bueno, les explico de manera, con un ejemplo muy burdo A qué nos referimos con el procesador Y precisamente, y para empezar El procesador procesa la información Imagínate que estás construyendo una mesa Eres un carpintero y tienes a tu chalán Y el chalán se encarga únicamente de traer las cosas Tú le dices, oye chalán, olvidé el resistol El chalán va por el resistol, lo agarra, te lo lleva y tú ya lo tienes Chalán, olvidé el martillo Bueno, el chalán va por el martillo y te lo da y ya lo tienes Chalán, olvidé los clavos de 2 pulgadas Y también el arco También necesito un formón y quizá un martillo también Otro martillo Bueno, el chalán se encarga de ir por esas cosas Te las lleva Digamos que si el chalán tiene mucha experiencia Perdón, quizá deberías usar otra palabra El ayudante Sería lo mismo que chalán Tiene la misma experiencia Obtiene buena experiencia Pues te va a traer lo que le pides Sabe que es un formón Sabe que es un clavo Pero si tiene poca experiencia Quizá solo conozca los clavos O el resistol Hablando de un carpintero Bueno, pues Mientras mejor el ayudante Pues mejor te va a responder Te va a traer las cosas Digamos que el procesador Es un ayudante Tú le dices Procesador Bueno, no le dices así Pero le picas en el Whatsapp Y el procesador dice Ah, usted quiere Whatsapp Le abro todo lo que tenga que ver con Whatsapp Galería Audios Videos Texto La interfaz de que se vea bonito Cabe aclarar Que no soy técnico Ni especialista en teléfonos Solo quiero dar un burdo ejemplo Entonces el procesador Te va a traer lo que tú le pides Por lo tanto Ya hablando de qué procesador sería bueno Quiero decirte que Es importante que tú hagas una investigación aparte ¿Por qué? Porque los procesadores se van actualizando Van cambiando Y no te dicen Y no hay un procesador en concreto Que sea el mejor Sin embargo Aquí una pequeña investigación Que tu servidor ya hizo Puede decirte un punto de partida De los que actualmente son de los mejores O buenos procesadores que existen en el mercado Por ejemplo En el año 2023 Al año que sale este video Los procesadores Snapdragon 600 Generación 600 No sé No la verdad no Lo tenía aquí apuntado Pero 650 o más Son buenos procesadores Los encuentras en las características Como procesador Qualcomm O Snapdragon Y con su número Pues ya tú ya Te vas a hacer En saber Más o menos Qué número o versión es 600 700 800 Son buenos Obviamente el 600 Es el Digamos No el peor Pero más sencillo El 700 Es un poquito mejor Y el 800 Obviamente mucho mejor Y procesador MediaTek Que es como la competencia Directa De los Actualmente De los Snapdragon Y concreto Yo diría Un G90 Un 1080 Claro Solo te recuerdo Estos son datos Como referencia Tú tienes que hacer Una investigación Pero para mí Si tuviera que cambiar El teléfono que traigo Actualmente Y que probablemente Lo haga Es a partir De estos Puntos de referencia Para el trabajo En aplicación Como chofer de aplicación Segundo punto A tomar en cuenta La memoria RAM Digamos que la memoria RAM Es como Una bandejita Una bolsita Un espacio cercano Que tienes Regresando al Al ejemplo Del carpintero Digamos que yo soy el carpintero Estoy construyendo una mesa Tengo a mi chalán Que sí Trae cosas y demás Me puede pasar el martillo Y demás Pero ¿Dónde está Ese martillo? Pues La Es un espacio Que está ahí Es una mesita Es una bolsita No sé Que trae clavos Martillos Tornillos Pegamento Pintura Y todo eso Está cerca No tienes que ir Al otro lado Del taller Para poder traerlo Entonces La memoria RAM Se puede interpretar Como un espacio En el que El dispositivo Agarra cosas Que va a utilizar En el momento Por ejemplo En el caso Del carpintero Pues el martillo El clavo Hay cosas más rápidas Que es lógico Que va a utilizar Más pronto En el caso Del teléfono Quizá Notas de audio Quizá Imágenes Que estabas viendo Quizá El uso Del GPS Cosas que Tienes que utilizar Porque lo requiere El dispositivo O más concreto La aplicación Entonces La memoria RAM Que funciona Y ayuda a los teléfonos Para el trabajo De aplicación Deberían de ser Idealmente O son idealmente Arriba de 4 GB De RAM O más Hay 4 6 y 8 GB De RAM Eso quiere decir Que digamos Si es de 4 GB Pues tienes un espacio Digamos que En el ejemplo Del carpintero Es una mesita Una mesita chiquita 4 es la mesita chiquita 6 es una mesa Un poquito más grande Y quizá 8 es una mesa Grande 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 Pero quizá 12 es una mesa Amplia Muy grande Y así va aumentando El tamaño De la mesa Y por qué Es importante Que aumente El tamaño De la mesa Pues porque Puedes hacer Uso De más recursos Entonces Eso es lo que Yo recomendaría Para trabajo De aplicación Y quiero hacer Un breve paréntesis Para los que no Somos expertos En características De teléfono Que la RAM Es diferente De la ROM Al momento De investigar Checa esa diferencia La ROM Es el almacenamiento Que te permite El teléfono Es El lugar Donde se almacena Toda la información Ahora Regresando al ejemplo Del carpintero La ROM Sería como Si tienes a tu chalán Tienes a tu espacio Donde agarras el martillo Los clavos Los tornillos La pintura Etcétera Pero aparte Tienes en el otro lado Del taller Donde casi no entras Porque no tienes Que estar ahí Todo el tiempo Tienes maderas Tienes Herramienta más pesada Tienes Pinturas Que casi no ocupas O si ocupas Muy seguido Pero ahí están Es herramienta Pesada O material Muy grande Que ocupas Pero ahí está Y no lo ocupas Ahorita El chalán Quizá te lo puede traer Pero pues No lo va a ocupar Cada 20 minutos Cada 5 minutos Que tengas que clavar Un clavo Sino A lo mejor En cada proyecto Vas a dejarte Terminar la mesa Ahora haces un perchero También vas a ocupar Ese espacio Para ir por Más madera Entonces es importante Aclararlo Para los que no somos Tan avispados En este mundo De los teléfonos En conclusión Y me gustaría Resumir todo esto No hay un teléfono Que yo pudiera decir Este es el Bueno Sin embargo Desde mi experiencia Y como usuario De un Xiaomi Puedo decir Que los Xiaomi Al día de hoy Son muy resistentes Y buenos Y como les decía Al inicio Porque quiero Darle promoción A esta marca No porque Tenga algún convenio Ni nada Sino porque Sinceramente A mi teléfono Le pasó de todo Y sigue trabajando Después de dos años Se cayó en el agua Por suerte Tenía su funda Y no le pasó más Obviamente Lo mandé a reparar Bueno A limpiar No se descompuso Más que la bocina Pero ya después Se le cambió Se me cayó Desde un primer piso Además lo aplasté Con la llanta De un carro Y esto Sin que fuera Intencional Entonces No me juzguen Y bueno Hay otro Y este teléfono Me ha dado Muy buen rendimiento Quiero dejar en claro Que por ejemplo Compañeros que tienen Teléfonos con mejores Características El mío Tiene 4 de RAM Y 64 de interna Con un procesador G80 No son malos Sin embargo Teléfonos como De 6 de RAM 128 de interna Y no se la verdad Que procesador Pero mejores procesadores Hacen que los compañeros Pudieran acabar Si acaso Dos horas antes Y yo pues Me tengo que quedar Esas dos horas Después Para terminar De trabajar Para hacer los mismos pesos Y aunque no está mal Y pudiera cambiar De teléfono Pues por el momento Creo que Es un buen rendimiento También quiero comentar Acerca de otro compañero Que tuvo O que tiene otro teléfono Con 3 de RAM Menos Memoria interna Sin embargo Bueno Yo creo que ese sería Tema para otro video Pero Cabe aclarar Que Al ser teléfonos Como el mío O el de este compañero Con 3 de RAM Son más sencillos Cabe aclarar Que pues Son menos La posibilidad De abrir aplicaciones Entonces Cada que trabajamos Tenemos que Si acaso Abrir La aplicación De trabajo Y una más Que normalmente Es Whatsapp Para poder comunicarnos Pero no más Entonces Para tomar en cuenta Si quieres Tener un teléfono Más Con características Más sencillas Es probable Es bueno Si te va a dar Resultados Pero quizás Tarde más En generar Los mismos pesos Que otros compañeros Y quizás Te permita Abrir O hacer menos cosas En el momento En el que estés trabajando Si es que quieres Terminar más pronto Bueno Espero que se haya entendido Espero que Les ayude A los que van empezando Los que quieren Formar parte De este Nuevo mundo Del internet Del internet De las aplicaciones Como choferes Y bueno Ojalá Les dé una guía De donde partir De ahí para donde Para adelante Y si tienen La posibilidad De hacer una inversión Para un teléfono De gama media Yo si lo recomendaría Sin embargo Pues Hay truquitos Y presupuesto Para todo Ahí se pudieran Investigar un poquito más Por lo mientras Ese no es el tema Del video Pero pues Ahí lo dejo Bueno Cuídense Y excelente día Gracias por ver el video